Las pymes siempre han estado en el corazón, no solo de este gobierno, sino de la gente. Es donde crece el país realmente, donde se da empleo. No son grandes empresarios, es gente común y corriente que se saca la mugre, que tiene su negocio abierto para pagar el colegio, para darle educación a sus hijos, para darle alimento a sus hijos y por lo tanto es fundamental primero ayudarlos a ellos. Y dos, levantar también en ese sentido la región. Ya había un trabajo previo y ahora con todo esto que está ocurriendo tenemos que darle aún más apoyo. Por eso estamos aquí en el proceso de Ría Mi Pymes. Hay un catastro para las pymes que han sido afectadas por actos de vandalismo y por delincuencia directamente. Es un programa que se llama Levantemos Mi Pymes. Hay un catastro, pueden postular a una serie de beneficios y flexibilidades para ponerse de pie, pero además tiene que ver eso sí con un sentido también de seguridad, de tranquilidad, de que la gente también vaya de a poco volviendo a comprar en los recintos, en los que siempre lo hemos hecho, que vayan a los pequeños lugares, que hagan sus compras. Hay sectores en el centro, la gran parte abierto durante gran parte del día y lo que estamos haciendo eso es entender que si bien hay un grupo ahora minoritario que sigue haciendo daño y quiere generar delincuencia, nosotros lo que tenemos que hacer como país es unirnos y ponernos de pie y particularmente ayudar a los pequeños emprendedores de este país y de la región.